Como pueden ver, ya llegué al supermercado Lo que voy a comprar ahorita es el guantan Y unos ceberines que faltan para hacer la sopita guantan Sigo buscando esos benditos guantanes y no los encuentro Y mucho menos el tallarín Estoy dando 30 mil vueltas aquí y no encuentro nada ¡Suscríbete al canal! Y después de haber dado 30 mil vueltas, vueltas y vueltas Encontramos los fideos Estos son los fideos para el guantan Y su precio es 98 yenes, 105 yenes con impuesto Alrededor de un dólar con 5 centavos Y también encontramos los guantanes Que su precio es de 147 yenes, 158 yenes Alrededor de un dólar con 58 yenes Quintado deuda Un dólar con 58 yenes Un dólar con 58 yenes Un dólar con 58 yenes Ahora que les digo que me acabo de olvidar de coger agua Y de otro paquete más de guantan Voy a entrar nuevamente a comprar el paquete de guantan Y voy a ir a recoger agua Esta es una máquina que creo que lo colocaron después del terremoto que hubo en Fukushima Y el agua es gratis en este supermercado Bien, les voy a explicar como funciona esta máquina Como mi botella es grande Hay dos tipos de botella Hay chica Y botella grande Vamos a presionar aquí Creo que lo que bota es el agua un poco sucio o turbio, no se Pero hay que esperar Lo que te da la indicación número 3 Ya puedes colocar el depósito de agua Está llenado Es una máquina bien interesante la verdad Tiene hasta el porcentaje de 5 dólares Y puedes recoger agua Por persona se puede coger dos de estos depósitos Por cada persona Como mi botella es grande Hay dos tipos de botella Hay chica y botella grande Vamos a presionar aquí Creo que lo que bota es el agua un poco sucio o turbio, no se Pero hay que esperar Lo que te da la indicación número 3 Ya puedes colocar el depósito de agua Está llenado Es una máquina bien interesante la verdad Tiene hasta el porcentaje Como cuando vean algo Y lo más chévere es que es dentro de un supermercado En el mismo supermercado que acabo de comprar el guantan Y el fideo Y que por cierto me olvidé De contar eran dos guantan Dos paquetes de guantan Esto debe tardar alrededor de un minuto y medio Más o menos de llenar Yo solo tengo un depósito Así que Vengo cada dos o tres días a llenar El depósito No se denó Bendito hue Ahora si vamos en busca del bendito guantan Guantan Que me ha tenido dando vueltas Y Ahora Que ya lo encontré Me acabo olvidando Un paquete Era para comprar dos Porque ahorita realmente está en promoción Está un poco más barato Y hay que aprovechar las ofertas A ver Vamos en busca del bendito guantan Creo que por aquí estaba No me acuerdo muy bien Creo que por aquí estaba Me encontré Me encontré, me encontré, me encontré Voy a dejar esto aquí Me encontré Aquí está Bien amigos Ahora si Creo que me voy para el otro supermercado Voy a seguir comprando Me falta comprar las galletas Y termina Mi día por hoy Bien amigos Ya llegué a mi casa Espero les haya gustado Este pequeño tour que les hice Ya no me dio tiempo Para ir al otro supermercado Que les había dicho Espero les haya gustado el video Si les gustó Denle me gusta Y no olviden Suscribirse a mi canal En el botoncito de aquí abajo Recuerden Yo soy Fernando Ibañas Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!